¿A quién es a quien tú le hablas a México o si no está aquí contigo? ¿A quién es a quien tú acudes? Mi madre era un personaje muy importante para mí. Ay, perdón. ¿Por qué era? Era, digo, porque ya no tengo la misma relación con ella hace como dos, como dos, tres años más o menos, que ya no tenemos la misma comunicación como la que teníamos anteriormente, porque después de que se divorciaron mis padres, mi madre se cambió de lugar, entonces está ahora en Italia. Y son pocas veces las que puedo verla. ¿Y llamadas? Pocas veces, pues sí, llamadas sí, pero también son muy, muy pocas. Yo espero encontrar a esa persona con la cual yo pueda compartir parte de mi soledad y parte de mi persona, ¿no? ¿Qué piensas hacer de tu carrera? Yo pienso seguir, yo pienso seguir durante muchos años más con esta carrera artística, porque cada día, no sé, con estas emociones, con estas emociones que recibo... Para que te tranquilices, quiero decirte que cada vez que un intérprete ganó un Oscar o ganó un premio, generalmente su carrera se detuvo, porque sus exigencias eran cada vez mayores, y mayores entonces eran sus inhibiciones y sus miedos. ¿Tienes miedo frente al futuro? Miedo, la verdad, yo miedo no, sí le tengo mucho respeto, ¿no? Y sé que es una gran responsabilidad para mí el saber que cada día me ve más gente, diríamos, ¿no? Porque me doy a conocer más. Hola, Miki. Hola, ¿cómo estás? Pero qué bonito que estás, está más lindo que en Acapulco. ¿Te parece? Sí, está precioso, te cortaste el pelito al final. Sí, me corté un poquito acá atrás. Ay, te quiero barra, ¿con gomina? Y ya quedé, me pongo un poquito de gomina nada más y ya. Ay, ¿y las mujeres se desmayaron o no? ¿Eh? Hubo varias desmayadas. Casi no te puedo oír porque estoy oyendo el televisor acá pequeñito que me pusieron. ¿Me escuchaste bien o no? Ahí, ahí un poquito mejor. Ahí está, mejor. Dime, corazón. Hoy hubo mucha gente que se desmayó, mujeres sacadas en ambulancia. No sé qué les haces a las mujeres, Luis, ¿eh? Yo no hice... ¿Qué mirada? ¿Qué hice? Yo no hice absolutamente nada más que cantar y estuve muy contento porque la experiencia de haber estado en el River fue una experiencia impresionante. No me imaginé yo que iba a ser una emoción tan grande la de sentir a tantas miles de personas en un solo lugar. Oye, Luis Miguel, parece que España te da buena suerte, ¿no? Pues es un lugar donde, la verdad, siempre me han recibido muy bien. El hecho de que hayan logrado lo que han logrado aquí ellos en las ventas y en todo, pues ha sido algo verdaderamente de reconocerles, ¿no? El trabajo, ¿no? Tenemos preguntas que ustedes enviaron a nuestra página de internet mpbla.com para Luis Miguel, que estuvo invitado aquí en Conexión. Y tenemos una, Janes Lugo, de República Dominicana, pregunta, ¿cuáles son tus tres grandes deseos? Mis tres grandes deseos. O uno, pues. Tener un hijo, tener dos y tener tres. No sé. Me imagino tener una familia, yo creo que sería eso. Dos. Miriam Suárez, de Ecuador, dice, ahora que se hicieron los nuevos MTV Unplugged, ¿cuál de ellos te gusta más y si te gustaría ser uno? Sí, me encantaría. Me encantaría ser alguno en el futuro. Espero tener la oportunidad. Por desgracia no he visto, no he tenido la oportunidad, a lo mejor, de ver todos. Por eso creo que sería un poco injusto mencionar uno en específico. Después tenemos a Ana Bordeaux, de Mérida, Venezuela. Dice, ¿crees en el destino? Sí, creo en el destino. Creo que de alguna u otra forma todos estamos construyendo nuestro camino según lo que vamos haciendo y las decisiones que vamos tomando. Yo creo que el destino es importante. Digo de pronto, me parece. Sí, de pronto, me parece. Que hay cosas que uno no puede esquivar. Yo te mostré una revista antes, yo jamás me metí con tu vida íntima. Hablamos del amor, de la pareja, de lo que le representa a una persona estar en esta profesión y estar constantemente viajando y qué clase de persona puede llegar a soportar ese peso o esa presión. Y digo de pronto, me parece, que apareció Luis Miguel en todo el mundo, en portada en Argentina, por ejemplo, también, con una deliciosa figura, que yo no sé desde cuándo trabaja en la INTV, haciendo la conducción, que es de Isifuentes. Y uno respetuoso que es, tiene un límite. Si tú quieres, la paramosa que entreviste y me voy. ¿Por qué? Para nada. Me voy a meterme en la vida íntima y eso no lo hemos conversado antes. No es la vida íntima, yo llevo una muy linda amistad. Dentro de esa profesión llevas una gran amistad con mucha gente. Y afortunadamente, pues, he tenido la oportunidad de tener una linda amistad con mujeres muy bonitas. ¿Y de esta mujer específicamente, Luis? De esta mujer específicamente, es una muy linda amistad nada más. Pero no es más que eso, ¿eh? Cualquier otra impresión puede ser tomada con otra filosofía, con otra forma de pensar, pero no es así. Son fantasías, dices tú, de la gente. Son fantasías de la gente y formas, formas, este, que se dan. Porque a veces las fotos y todo eso, este, creas conceptos que a lo mejor no son. No te estás burlando de mí, ¿no es cierto, Luis? Seguro, ¿no? Bueno, ya estamos acá dentro de la suite de Luis Miguel. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, estamos acá en Las Vegas, le contamos a la gente. Se acaba de iniciar el Tour Mundial. Me trajiste suerte, ¿sabés que jugué recién las maquinitas abajo y gané, eh? ¿Le pegaste a jugar a las maquinitas? Bueno, probé por primera vez, puse una moneda y me salieron varias. ¿Ah, sí? Sí, me trajiste buena suerte. ¿Vos jugás alguna vez acá, no? Alguna vez, alguna vez, pero nada más así de, ya sabes. No me gusta mucho ese tipo de, sí. Las Vegas es una tentación. ¿Por qué? Pues aquí es todo, en cualquier parte encuentras una máquina y todo eso. Pero, pues, digo, es para entretenerte un ratito, nada, jugar así, entretenerte. A los tiempos vas abajo y te matan las chicas. Ahorita no se puede. Es una locura allá en Buenos Aires, ya hay chicas esperando. Bueno, yo aparte, yo te lo conté varias veces, como el premio Consuelo tuyo. Porque cuando uno logra ver a Luis Miguel, me ven a mí y me saludan. O sea que logro muchos saludos a los Estados Unidos. Y bueno, me escriben cartas y cosas diciéndote que te mando saludos. Así que acá se lo estoy mandando a Luis Miguel. El nombre, otra vez mío, te llegan los saludos que son muchísimos de chicas y gente que vienen de todas partes del país para poder verte. Hay muchas expectativas. Yo aprovecho la oportunidad de que hayan venido aquí a Río de Janeiro, de estar conmigo. Y gracias a Canal 13, gracias a ti, gracias a todas las fans, mandarles un beso cariñoso. A todos mis amigos argentinos, un gran abrazo. Y voy para allá, ahorita voy para allá. Y voy con todas las ganas a cantarles y a ofrecer lo mejor de mí. Y ojalá y la pasemos muy bien. Y ojalá y la pasemos como tantas veces que la hemos pasado bien en años anteriores. Y siempre ha sido un recuerdo que se ha quedado grabado en el corazón. Yo la verdad, tengo que decir que mi niñez ha sido muy diferente. Porque yo desde que tenía ya 10 años ya andaba por los estudios de grabación. Con instrumentos, con mi padre conviviendo con grandes artistas, grandes autores. Y eso sin duda alguna me ayudó a quizás madurar un poco más de lo que debiera. En ese sentido. Después el viajar, el tener experiencias en diferentes países que he estado, eso me ha ayudado a madurar bastante. Entonces, yo supe quizás mucho antes de lo que debería haber sabido, el que, quién era. Pero, ¿recuerdas algún juguete, algo que te llamó la atención en tu niñez? La verdad, el mejor regalo que me han hecho, o mejor dicho, que me han hecho toda mi vida, ha sido el de permitirme, sobre todo mis padres, el de permitirme continuar con esta carrera. Quien llegó de manera triunfal a este escenario hace 20 años y que con su voz y presencia ha cautivado a millones de corazones. Con su actual temporada, este sol ha conseguido un nuevo récord histórico en este recinto. 200 noches de exitosas presentaciones. A nombre del Auditorio Nacional, es para mí un gran honor entregar esta distinción única a un artista único que con su estilo ha iluminado de manera magnífica nuestras emociones. Gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros. Gracias por tu entrega, por tu profesionalismo y por entregarnos cada noche tu corazón. A Luis Miguel, por 200 conciertos en este recinto. ¡Felicidades, felicidades! ¡Muchísimas gracias, mi amable! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! ¡Te dejo con tu profesionalismo! Muy amable, gracias. Al Auditorio Nacional. Y quiero dedicarle este premio realmente a todo mi público. Que durante todos estos años han estado conmigo. En las buenas y en las malas, siempre. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarme durante todos estos años. Felicidades a ustedes, felicidades a ustedes, porque realmente esto es de ustedes. Un gran aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Y síganla pasando bonito esta noche, por favor. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.